Hola, ¿estás listo? ¿Quieres ver algo único? Te presento un proyecto atractivo, cosmopolita y exclusivo frente al mar, ubicado en la cinta costera de la ciudad de Panamá. The Walker te ofrece una experiencia irrepetible para vivir, hacer negocios e invertir. Este proyecto ha sido diseñado para que puedas disfrutar de las mejores experiencias gastronómicas, culturales y sociales en un solo lugar, enfocándonos en que cada espacio sea útil para sus dueños y sus huéspedes. The Walker ha sido preparado con cariño para los amantes de lo bueno. Sus apartamentos han sido delicadamente configurados de una forma eficiente, centrados en ofrecer el mayor confort, brindándote la oportunidad de obtener el mejor producto, al mejor precio, para la mejor inversión y rentabilidad, donde lo tienes todo al alcance de un solo botón. ¡Súmate al éxito! ¡Súmate a The Walker! ¡Súmate a The Walker! ¡Súmate a The Walker! Gracias por ver el video.